¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Yo soy el profesor Gilberto Pérez Arguelles y aquí en este canal, todos, todos aprendemos en menos de 15 minutos. Antes de iniciar, queremos invitarlos a que se suscriban a este canal. Es bien importante para nosotros, motiva mucho a seguir publicando videos. Y bueno, además queremos invitarlos a que nos sigan en nuestra página de Facebook. Allí van a poder descargar gratis infografías de asignaturas como filosofía, sociología, historia de México, historia universal, entre otras. Dicho esto, es momento de comenzar. La sesión del día de hoy tenemos preparado el video que tiene como título Historia del municipio de Cotitlán, Iscali. El objetivo de la presentación, que está por iniciar, es identificar aspectos anteriores a la llegada de los españoles. Además, vamos a conocer datos sobre las épocas virreinal y de independencia que sucedió durante esta época en lo que hoy es el municipio de Cotitlán, Iscali. Y por último, en la parte final, vamos a mostrar la manera en cómo se va a fundar este joven municipio del Estado de México. Sean todos bienvenidos, comenzamos. Y bien, la zona geográfica de lo que hoy es Cotitlán, Iscali, fue habitada por grupos indígenas. Podemos nombrar algunos de estos, casos de los Olmecas, Chichimecas, Teotihuacanos, Toltecas. Aunque el grupo más antiguo que ocupó esta zona territorial de lo que hoy es Cotitlán, Iscali, van a ser grupos otomís. En la imagen estamos observando lo que actualmente ocupa, territorialmente hablando, la zona geográfica del municipio de Cotitlán, Iscali. El territorio de lo que entonces hoy es Cotitlán, Iscali, va a ser invadido por los Tepanecas. Esto va a ser por ahí del siglo, por ahí del año 1200, quiero decir. Y el mapa que estamos nosotros ilustrando esta situación lo va a iluminar de color verde al norte de la Ciudad de México. Lo que es el distrito, era el distrito federal. Y bueno, con una mancha roja, más o menos calculamos la zona geográfica de lo que hoy es Cotitlán, Iscali. El monarca Tezosomoc estableció las normas de convivencia y un sistema político para mantener el control de la región, repetimos, bajo el control de los Tepanecas. Posteriormente, ya en la parte, digamos, final de la era prehispánica, la zona fue ocupada por el Imperio Mexica. Estamos hablando entonces de prácticamente poco antes de la llegada de los españoles. Lo que es la zona geográfica de lo que hoy es Cotitlán, Iscali, pues va a estar ocupada por los Mexicas. El Tlatón y Moctezuma puso a su sobrino para gobernar esta región. Y bien, una vez que la derrota se presenta, una vez que se va a presentar la derrota del Imperio Mexica, los españoles van a tomar el control. Y en este caso, distintos personajes tuvieron la misión de vigilar a grupos indígenas para educarlos bajo los valores de la religión católica. Esto se va a ejecutar a través de lo que se conoce en la historia como las encomiendas o los encomenderos. Bueno, recordemos que los encomenderos son personas que van a tener bajo su control extensiones de territorio y que tendrán esta situación y objetivo de educar a las personas bajo estas situaciones religiosas, en este caso los católicos. A cambio, van a recibir trabajo, ¿verdad? Por supuesto, los indígenas estarán obligados a trabajar para los encomenderos. Entonces, esto va a estar ocupado de esta manera durante la época virreinal. Entre los encomenderos españoles que van a estar, digamos, vigilando esta zona de lo que hoy es Cortitlán y Scali, van a destacar los nombres de Alfonso Ávila y su hermano Gil González Ávila, que estamos mostrando en nuestra imagen. Y bueno, continuando con esta línea del tiempo, durante la época de la independencia de nuestro país, el territorio de lo que hoy es el municipio de Cortitlán y Scali se va a anexar al de Tlanepantla, que en aquella época era conocido como el quinto distrito. Y es en esta época donde van a surgir los trece pueblos. Recordemos que en el caso del municipio de Cortitlán y Scali, pues tenemos la existencia de trece pueblos. Van a surgir durante la época, digamos, de la independencia de nuestro país. La creación ya oficial del municipio, en este caso, sería con el presidente que estamos observando en la pantalla, el presidente Luis Echeverría Álvarez, y el gobernador del Estado de México, que está al lado derecho de este personaje, que sería Carlos Hank González. Esto se va a presentar en julio de 1971, cuando se va a colocar la primera piedra en lo que era la ex hacienda de la venta, hoy es el parque de las esculturas, y entonces en ese momento se va a llevar a cabo la ejecución y el nacimiento de lo que sería oficialmente el municipio de Cortitlán y Scali. Ya en el año de 1973 se va a tener la inauguración de la primera colonia, que sería en este caso Infonavit Norte. Para fundar esta ciudad se tuvo un proyecto de hacerla autosuficiente, algo parecido a lo que sería, por ejemplo, Ciudad Nezahualcóyotl, Ciudad Satélite. El proyecto era que al final se tuviera esta situación de totalmente autónoma a la Ciudad de México. Para ello también es importante decir que para que surja Cortitlán y Scali, se van a tomar partes de los municipios de Cortitlán, Atizapán de Zaragoza, Tepotzotlán y Tultitlán. Entonces prácticamente se toman algunas partes de estos municipios, como mostramos en la primera imagen del video, para fundar lo que hoy sería Cortitlán y Scali. El objetivo de este proyecto, por supuesto, en aquel tiempo fue regular el crecimiento poblacional, además de reducir el congestionamiento del área metropolitana. En mayo de 1972 se van a entregar las llaves de las primeras 227 casas. Y entonces la situación era que, por supuesto, se tuviera aquí a la mano, pues todas aquellas cosas que se iban a necesitar para no viajar a la Ciudad de México. Y entonces se tenía este proyecto y pues estamos mostrando algunas imágenes de lo que eran los primeros años de Cortitlán y Scali. Por último, ya llegando a la parte final de nuestro video, es a partir del año de 1985 cuando se vive inmigración de personas provenientes de la Ciudad de México. Lo que sucedió en aquel momento fue el temblor en el centro de la ciudad de nuestro país. Y bueno, en este caso, pues muchas personas deciden salir por situaciones de seguridad, por la cuestión del mismo temblor, y esto pues va a saturar importantemente al municipio. Mostramos aquí, por ejemplo, pues esta imagen que nos muestra la forma en cómo se va a presentar el crecimiento poblacional en lo que hoy es Cotitlán y Scali. En el año de 1980 a 1990, pues prácticamente se va a multiplicar la población por 6. Teníamos 50.000 habitantes en 1980 y ya en el año de 1990, 300.000. Y ya a partir de ese año, pues se va a mantener en un crecimiento constante hasta pues prácticamente el año 2020, donde según el INEGI, pues en Cotitlán y Scali viven 550.000 personas aproximadamente. Con esto le damos fin a nuestro video. Muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Por supuesto, reiteramos la invitación a que usted se suscriba a nuestro canal. Y también tenemos ahí en pantalla, pues nuestros, digamos, canales alternativos. Tenemos por ahí nuestro canal en Facebook y también tenemos un podcast de Historia de México que ojalá pudieran visitar. Por el momento es todo. Muchísimas gracias por su atención y nos estamos escuchando y viendo en los siguientes videos. Hasta entonces. Chao.